Este gol de Brown, en el minuto 95 de partido, permitió al Marchamalo ampliar a seis las jornadas consecutivas celebrando un triunfo y mantener los cuatro puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. La agónica victoria Gallarda sobre el Sonseca vino acompañada por sendas goleadas del Hogar Alcarreño y el Sporting Cabanillas y la derrota del Orche. La Solana, que volvió a registrar una gran entrada, vivió un partido cargado de polémica y poco fútbol protagonizado por el Trencilla. Hasta 12 cartulinas amarillas y tres rojas, una para el segundo técnico verdiblanco, otra para el entrenador visitante y la última para el visitante Daniel Muñoz en el minuto 80. El Marchamalo, ya volcado desde antes sobre el marco rival, intensificó su dominio en esos últimos minutos, pero no fue hasta el 95 cuando los locales festejaron el gol del triunfo. Yana colgó el esférico, Miguel Pérez cedió para el remate en semifallo de Carlos Enrique Mateos y Brown la embocó a la red, desatando la euforia en la Solana. Todo lo contrario ocurrió en Orche, su quinta jornada sin ganar y cayendo 0-2 ante el patrocinio. Mucho mejor le fueron las cosas al Hogar Alcarreño y al Sporting Cabanillas. Los campiñeros, que el sábado celebraron toda una fiesta para inaugurar su nuevo himno, se impusieron 5-1 al Talavera con un hat-trick de Javier López y un doblete de Pedro Merino. Por último, el Hogar Alcarreño goleó 4-0 al exótico Kuhn, con un triplete de Cristian de la Mata y otro gol de Andrés Martín. Con estos resultados, el Marchamalo se mantiene líder con 21 puntos. El Hogar Alcarreño asciende a la tercera plaza con 15. Cabanillas es noveno con 12 y el Orche, decimotercero con 8 puntos.